Se ha mencionado e identificado a un grupo en Nigeria llamado Boko Haram que ha secuestrado a más de 200 niñas y que está cometiendo actos inhumanos contra ellas. Vamos a verlo. En febrero de este año, un grupo de terroristas secuestró a más de 200 niñas de un colegio en la región de Chibok, en Nigeria. Se trata del grupo Boko Haram, que en idioma africano significa La educación occidental es pecado. Son un movimiento extremista islámico que busca que se prohíba la educación para las mujeres. Sí, aunque te parezca increíble. En un video, su líder Abu Bakr Shekau aseguró que el grupo tenía a las niñas y que éstas eran violadas diariamente. Luego dijo que las vendería porque así Allah se lo ordenó y exigió que se terminara con la educación occidental. Ahora, movimientos de todo el mundo hacen lo único que pueden hacer, marchar y pedir a gritos que se devuelvan a las niñas. La pregunta es, ¿hasta cuándo se van a pisotear los derechos de las mujeres en el mundo? ¿Cuándo parará tanta violencia? Desde PICA gritamos para que pare de una vez.